Siento deseos que esto pronto se acabe Vano por las calles recordando mis tardes La sociedad me ahoga y va de como un cáncer Me quede un prisionero y mi alma no es de nadie La vida me obliga a cumplir muchos errores Ser hijo, héroe y padre, siempre con obligaciones Subido en la sociedad, te mira y deja pasar Mi instinto no se escucha, o no los quieren escuchar Debo seguir mi instinto y buscar la libertad No cumpliré funciones, no seré unas cifrasas Debo seguir mi instinto y buscar la libertad No cumpliré funciones, no seré unas cifrasas Me hacen creer que la libertad se vigila Me hacen perder toda autonomía No me siento atado a tu modelo de vida No soy un número, un carnet, una tarjeta, una cifra Busco la locación precisa para estallar Que estalle mi cuerpo, que estalle algo más Que estalle con ciencias, que estalle la sociedad Que estalle el sistema y que vuelva a estallar Yo no tengo excusas, yo no tengo excusas Yo no tengo excusas, pues yo no decidí Simplemente en la vida me enseño a vivir así Busco la locación precisa para estallar Que estalle el sistema y que vuelva a estallar Yo no tengo excusas, yo no tengo excusas Yo no tengo miedo, tú me temes a mí Te da miedo la vida, más te da miedo morir Yo no tengo miedo, tú me temes a mí Te da miedo la vida, más te da miedo morir Yo no tengo excusas, yo no tengo excusas Yo no tengo excusas, yo no tengo excusas Yo no tengo excusas, yo no tengo excusas Yo no tengo excusas Yo no tengo excusas